No mames, ¿qué te pasó? Ah, qué verga, güey, yo sabes, güey, que ya... Mientras yo esté acá... La acrola si me fuera yo para allá, güey, porque... Fíjense, va a ir con nosotros definitivamente para acabar la temporada, ¿eh? Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con un nuevo video en el canal. ¿Qué tal, amigos? Esta vez traemos otra competencia, que siguen los retos aquí con la bandita. Pero, 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 esta vez va a estar muy chingón. ¿Por qué? Porque es algo que a ustedes les gusta ahí en casa, que es el reto de la comida, güey. Así es, Nadine, esta sección que es muy agradable para el público y la letra es que se antoja cada vez que tenemos otras competencias. Pero para nosotros a la vez sí es chido comer, pero no así, amigos. Créganme, estos tipos de retos es complicado. Complicado, complicado. Porque comer así a mucha cantidad es difícil, ¿eh? Y vamos a ver quién come más. Aquí no es comer rápido ahora. Ojo, es quién come más. Puedes comerte dos o tres, pero el reto del día de hoy, como lo reitero, es complicado porque ahora son flayudas. Así es de tu tamaño, güey. Bueno, yo tengo una curiosidad, no sé si aquí en Chavos... ...lo conocen o en otro estado, la tlayuda como diferente nombre o lo conocen en general, la tlayuda como es. Si es así, pues déjala ahí bajo la caja en los comentarios cómo le dicen en tu estado. O si es igual que lo dicen en la tlayuda, ¿eh? Creo que lo he leído, pero en el barrio de estado dicen tlayuda, güey. ¿La tlayuda? Entonces es algo tradicional muy rico, ¿no, güey,ado? Pero vamos a ver quién come más tlayuda. Va a estar pesado esta vez, va a estar muy pesado, ¿no, güey,ado? Vamos a hacer el intento de ver el equipo del Team MegaDim contra el equipo del Team Wittin. Así que hagan sus respuestas en casa. Así que sin más que decir, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Ninguno de mi equipo viene solo de la torquena ¡Ey si es cierto! Ella mira, tenemos que hacer algo porque el equipo del Team Wiching no están llegando No están llegando Puro lacra Puro lacra Y así ya no se puede Mira nosotros con uniforme y tal Bien presentables Responsables Uniformados Guapos Limpios ¿Qué más quieres? Gracias, gracias a Dios nos vino Falcón ¡Ey! 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 ¡Todo tranquilo! ¡En armonía! ¡Ey! 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 Ahora ojo, hay una mala noticia que le tienes que dar a tu Team Si es cierto Una mala noticia Team, alguien de nosotros se va a pasar al Team Negro ¡El Marconi! ¡El Marconi! ¡El Marconi! ¡El Marconi! ¿Quién manda por Marconi? ¡Yo! ¡Olé! ¡Nada, nada! ¿Quieres venir por acá? ¿Quieres venir por acá? ¡Ey! ¡Ah! Cuando ganamos si hay equipo, les pido disculpas Y no se que Pero perdemos los manos a las chingadas ¡Pinche tripa seca no vino, güey! ¡La tripa seca no viene! ¡Vale pa' pura verga, güey! ¿Vas a tomar la decisión? ¡Ya lo pensó! ¡Ya lo pensó! ¡Esto va a ser definitivo para el canal, eh! ¡Pinche! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! 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 ¡Me siento mal en hacer esto, banda! ¡Me siento mal! Bueno, amigos, ya vamos a ver la decisión del equipo naranja ¿Quién se va a ir con nosotros definitivamente para acabar la temporada, eh? ¡Ceja, ceja, ceja, ceja! ¿Es el segundo? Lo quieren hacer al equipo, no sé El capitán va a decidir quién Es que el capitán hay que decirle, güey Le vamos a dar a una persona que es fuerte En el resto del día de hoy Pero es más que obvio que eres ¡Carriso! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡A huevos! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Bienvenido, güey! ¡Bienvenido, papi! ¡Bienvenido, chocon, güey! Algo a un estómago grande, güey ¡Lo bueno, güey! No mames Estoy haciendo triste, estoy dejando mi equipo ¿Cómo vas a estar tristes si acá estamos los mejores, loco? Mira, mira, la experiencia, la agarra y mente Ya termina la base ¡Esta, güey! Confío en ustedes, equipo ¡Sí, sí, 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 sí ¡Quírate esta madre porque ya no lo quiero ver aquí, güey! ¡Que voy a sin playera, que voy! ¡No, no, no hay playera! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! ¡Es una pata! ¡Es negro! Bueno, bueno, amigos, antes de empezar esta competencia Nos encontramos en el asadero regional La Negra, Megadín Este reto va a empezar de las ayudas Primero vamos a dejar la chance que pase en tu equipo Y pues, bueno, amigos, ya saben que Carrizo será el Team Negro ahora ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, amigos, déjenme decirles que fue una edición muy... Muy complicada Muy complicada Estamos a dar un salmo, y dolorosa Pero bueno, somos compas, no pasa nada Se va nada más cambio de equipo La cuestión aquí, Megadín, es divertirse Es divertirse Es un equipo naranja, vale, básicamente es una buena Carrizo Yo no lo quiero, usted Ey, ey, Amanda ¿Hace rato de que llegue conmigo? Ahorita ganó, ¿ah? ¿Por qué? Porque llegó Carrizo a tu equipo La cuestión, Megadín, es pasarla bien Esto siempre lo hacemos con la finalidad De que nos divirtamos, Megadín Pero las competencias se ponen difíciles Y ahora sí, vamos a ver cómo se pone este reto ¿Quién come más? ¿La ayuda? Se viene el emocionante, Megadín En el canal Estamos que se aguantes ¡A comer! ¡Venga! Venga, chavos, hay que ponerle el mejor empeño el día de hoy La verdad, yo vengo con ganas y tengo hambre El día de hoy Tengo nada ¡Ay! ¡Oh, my God! Este, mira, este Andaba ahí un Cúpiter, güey, pero ya voy de bajada Fuera de los fuertes Este también tanque inmenso, güey, tiene que llenarlo Mira, ya somos de los guirdos ¡Huevos! ¡Qué lucha, güey! De una, de una, de una Bueno, una, una, me mela ¡Venga, una! Pues bueno, amigos, es el turno del equipo naranja Vamos a ver quién de estos participantes come más la ayuda, Megadín ¿De qué pillote, gordito? Mixta, güey Mixta, güey Mixta también Mixta Campechaneado Campechaneado Asada, asada Asada Carnita asada, papá, carnita asada Venga, a la cuenta de tres va a comenzar este concurso, amigos Así que en tres, dos, uno ¡Comenzamos! Venga, ahí le está poniendo en el Megadito la cebollita No puede faltar la buena cebolla, no, no No puede faltar la venta, güey Hay gente que dice que le gusta comer tacos sin cebolla Pero yo siento que un buen taco lleva su salsita verde picocita Y su cebollita y cilantro, así, mira Mira, güey ¡Qué rico se ve eso! Y una, y una, una poquita de salsita Porque me informaron que aquí en la negra la salsita está media picosa, amigos Está picosa, está picosa, está picosa Así que la vamos a poner más o menos para comerlo bien Venga, ahí vamos Mírame, 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 mírame A ver, vamos a ver la gordita No, mames Camina, vos atomillando, carnal A ver, eh No, mames, qué rico se ve eso Muy buena A ver, Ricardo, una gordita Eso Ey, güicho, bien rico, güey Ay, huele bien Al cien, al cien, la neta Ya me dio hambre Ahí yo estuviera yo sentado, mira, güicho, güey, comiendo con mi equipo Ey, tú ya tienes playera Ya, pues ya me la voy a, yo estoy por dentro de la cocha No, a ver, a ver cómo se te ve el team negro Bueno, güey Ay, yo siento raro, siento como que... Me la quiero poner así Es más delgado, de hecho Sí, va Ah, pero es un sandaje de la cocha Te vas a ver más delgado Acá sí te vas a hacer un poquito volteadita porque todo el equipo es volteado Es el don Beto, don Beto es el que nos fusila todo Yo creo que es la asalación del equipo porque por eso nos ganamos ¿Dónde? Aquí hay un rey mayate Reina, reina Reina de los reinas Pobre perro Viene tu marido, viene tu marido ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? ¿Ya quieres comer? Te doy un tequito Y tú me das uno de chorizo Bueno, amigos, sabíamos que el equipo naranja ya está comiendo ¿Cómo lo ven, Dosme? ¿Todo bien? Está maltecido Está chido, tranquilo Va en la primera El favorito ya está acabando la primera mitad, ¿eh? Come lento, pero es seguro El Dosmetril va, pues, menos de la mitad todavía De la playuda y SJ, ya vamos Un poquito más avanzado, ¿eh? Mira, tengan cuidado con esa salsa porque poquito, pero pica de a madre Venga, Carrizo, ¿te estás mentalizando, eh? Ya, ya estoy babiando, tengo un chingo de hambre, güey El monstruo se está mentalizando, ¿eh? Ya, venga Venga, 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 venga Venga, venga, ahí el equipo naranja con todos los amigos participando en este concurso Venga, tío Ya quiero comer, güicho Carrizo va a entrar con todo el mate, ¿eh? Solo escucho La tortillita dorada, la carnita asada, la cebollita, la sal Ese es el amor, mira Mira, Carrizo, güey Cebollita frita, güey No sé si le da un sabor bien verga Mira, Carrizo Qué rica mordida le diste, ¿no era, eh? Fristioso, güey Está rico, ¿eh? Muy, muy bueno Está muy buena la ayuda, ¿eh? En mitad hamburguesa ¿Hamburguesa? ¡Ey, la traición, hermano! ¡Nos te ayuda! Es de lo malo de comer tanta hamburguesa del mol, ¿eh? ¡Fura hamburguesa toda la noche! Bueno, tío, ya, amigos, como ven, ya casi acaba la primera la ayuda Así que, tío, ¿pedimos la siguiente? Va, luego La siguiente la ayuda para el tío gordito, el primero ya acabó, ¿eh? ¡Una, una, papá! Como ven, el tío gordito es el primer participante que se está devorando una tlayuda Va para la siguiente, serían dos Con esta que va a empezar Y de ahí, consecutivamente, los siguientes van con la segunda mitad de la tlayuda que se están comiendo Como ven, amigos, ahí le sirvieron la segunda la ayuda para el tío gordito Miren, como si nada, el tío El que empieza rápido, rápido, termina, verga ¿Lo crees? Sí, es un dicho, güey Pues no, mi amor ¿Qué? ¿No empieza rápido, rápido, termina? ¿De qué, amor? ¿De qué? Uno y medio y ya Ay, no, ya me voy a buscar otro viejito por acá ¿Cuánto te da semanal, más o menos? Un minuto y medio, por eso le digo al tío gordito El que rápido empieza, rápido, termina Ay, ya Bueno, amigos, como vemos, el megadincha que tiene, ya se está Ya se devoró la primera, mira, la jarrita de Uy, de agüita fría Venga, vamos aquí por la segunda Así que tú y tío gordito son los tíos que van Que están empezando la segunda, amigos La segunda también La segunda también para el CJ No manches, viene fuerte este equipo, eh Tica, como siempre, súper veloz La salsa, güey, está bien empajada, güey Venga, viene la segunda, mira No manches, mira El Zote, muy buen tamaño, eh Mira, buen tamaño este, güey Y si no es por don Beto, ya se hubiera ido el equipo, güey ¿Cómo? No, 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 aguanta ya, ya Ponte la fila, pambol Dale, dale, dale ¿Qué problema o qué? Si no es por el don Beto, si no me hubiera ido el equipo A ver, pero están con mi papá por dinero No, por amor Amor, por amor estoy, bebé Es por el dinero Mira Oh, mi Dios Gracias, mi amor, al rato hablamos Cuídate, al rato compramos un de ese, de esa pastillita azul que nos van a sedentar Amigos, el dos me otra vez También con la segunda la ayuda No manches, va viendo este dúo Eso, eso, mira No manches Creo que el único de este equipo es el gato que lleva una Bueno, la mitad todavía de una No hay prisa, no hay prisa Eso amigos, ahí siguen compitiendo entre ellos Para ver quién come más Venga nena, mira Te han dado la oportunidad de pertenecer al equipo más pro Más pro que hay, la verdad El equipo negro Tienes la camisa bien puesta de un jugadorazo Machín Pero antes tienes que incluirte al equipo, beba Beba, beba, beba Sí, claro Es que aquí todas son Necesitamos la inclusión, nena Venga Como que te queda muy bien No estás muy panzuda como yo Es lo que le digo Acá todos nos vamos a volver locas Por la famosa cucha molina Es una perra Va a echar a perder todo el grupo Por eso estamos al lado No sabes nada, mi amor Cállate si no sabes Te digo mami Hay que echarle fibra al equipo No, 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 es que nada más Espérate Espérate, espérate No jala con tu cabello No jala Jala, bienvenida La verdad Ah, ya se ve más sobre el cabello Ya, se vuelve más suave, bebé No beba Se vuelve más suave, nena La verdad Hay que echarle muchas ganas Muchas ganas La verdad Porque tenemos la victoria, bebé Venga Hay que echarle El cabello está muy largo Así me lo estoy dejando crecer No mames Déjalo Preparada, lista Venga Ahí quedamos con ese chonguito bonito Este tiene que quedar Venga, venga A ver una pose, Garrido Una pose Órale Venga, nena Ya no comas, padres Y ya no te entra, wey La tercera, amigos Para el CJ La tercera la ayuda Es increíble, eh Ya no comas Miren cómo estás, verga No te da pena ¿Para dónde vas tú también, verga? Ya, bájale A ver cómo está esta madre Te voy a ir un rato No, no, no No, no Ey, profe No es que sí Ya cámbialo esta fachuda Tiene hambre ¿Quién los repara, amigo? ¿Quién? La cocineria Ay, aretito Aretito Mayate segurito Y mampito otro poquito Ey, mira Mi compa Dos La segunda Tres Tres La tercera La ayuda también Tío Gordito lleva la tercera La ayuda Va para la tercera todavía Y CJ En paz a empezar La tercera también ¿Cómo va aquí el Ica con la segunda? Y Megadín Acabando la segunda Ya tenemos la segunda, wey ¿Vas a pedir una tercera? Estoy pensando, wey, chua Que sí están demasiado grandes Están demasiado grandes para aquí Están muy grandotas Y tienen bastante carne No sé si me lo voy a acabar Yo quiero comer, wey Yo creo que me voy a apoyar esta vez con el gato Y luego quitar la mitad al gato A lo mejor, a lo mejor así Por favor, amigos Quema, quema Están dando las últimas, eh La verdad sí Dejen decir que Ica al 1000 es 1,40 1,40 Y comerse una tlayuda para él es demasiado, eh Así que CJ, si acabas esto Se dan tu tercera tlayuda, eh Las tlayudas Tres tlayudas No, man, mirala Ya estoy dando las tlayudas Dos meses Todavía, todavía falta, eh Ya, ya estoy dando las últimas, eh Yo gordo también Key, el destructor Dando las últimas también, eh Bueno, amigos Déjenme comentarles que el CJ Ya acabó su tercera tlayuda Impresionante que alguien se pueda comer tres Una más No, ya no, wey No, macho Es espantado, en serio Tres tlayudas Tres tlayudas, eh, wey Tres tlayudas A ver, papi Tienes que dar Iba a echar la garra, wey Corazón y todo, pero ya Puta, yo tengo una encima todavía, wey Todavía falta una, eh ¿Cómo va? Nos falta todavía, eh Bueno, amigos El CJ es el primero que ya desertó Se comió tres Hizo buen trabajo Este equipo nuevo, wey Mira, yo la neta Yo voy dos y media con esta, wey Ya la estoy pensando mucho El gato, buen trabajo también, eh No está dejando nada Le falta más unas cuantas tortillitas ahí Y listo No te siento caras que ya No, wey Mi pinche de gastritis, wey Está haciendo efecto ahorita, wey Me está ardiendo, wey Bueno, amigos La primera ronda del equipo Naranja ya ha terminado Aquí tengo el resultado Que no se lo voy a decir Sino será al final Cuando nosotros acabemos Está duro, ¿verdad? Mi estómago, wey Está pelas a la madre, wey Tócalo Aquí existe una gran hazaña, CJ Tres tlayudas Increíble Tres, tres, tres Y Tío Gorrito, tres Fueron los únicos que se comieron Tres tlayudas Vamos con el team Y a ver qué tal, amigos Estoy enojado contigo, eh ¿Está? No, 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 no Chingue, chingue Que se quiere ir pa' allá Ya, ya, si te quieres ir Lárgate, la neta La neta, la neta Te mostramos en el juego anterior Que ganamos y andabas ahí Me quiero ir pa' allá Y ahorita No hay nada que ver Que yo tenga amistad con los de los No, yo digo que no tengas amistad Ya estás jode, jode, jode Ven, concha Ya, te tengo mucha paciencia La neta Y ya estás ahí jode, jode Mira, mira La playera te sigue Bueno, amigos Es nuestro turno de demostrar Que somos fuertes En lo que es de comida Sé que nunca Lo hemos hecho bien en ese aspecto Porque comemos poco Pero si nos aferramos Lo hagamos por el anguila Que el anguila nos vino el día de hoy Nos va a ver en este video Y está enfermito, güey Pero la neta Tenemos a carrimiña, güey ¿Cómo? Carrimiña Carrimiña O carrisita Carrimiña Carrisita O carrisita Me siento raro en este equipo, güey Son los gritos Son los regalos Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar Y aquí el equipo es más relajante Sí, güey Somos el grupo F Mientras yo esté acá Amor Esos De guaricho De guaricho Hay que sentarlo Con eso le echan ver el grupo Mira La verdad que sí De paz, de lanza Hay rumores que sí Mejor menos Y vamos a comer Vamos a comer A ver, a ver Ya se va Ni siquiera hacemos Vale Nariz torcida No traes truta No traes truta Traviesilla es mejor Traviesilla 1, 2, 3 Traviesilla Amigos Está por iniciar el equipo De Wichin Chaguetín La verdad Están súper ricas Las trayudas aquí En la negra Quedamos hasta el copete Amigos Yo me comí dos Trayudas y media A duras penas Me acabé la mitad De las trayudas Quiero hasta sacarlo Está chido, güey Pero es demasiada comida Por un estómago Estoy asqueado, güey Yo también, güey, frío Estoy sudando Arrepentido estoy Voy a haber comido tanto No, mamelita tranquila La presión se me quiere bajar Lo siento, madre Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar Esperemos, lo hagamos bien Este equipo hizo muy buen número Así que vamos a romper el record Esperemos Así que venga equipo Venga Tienen que comenzar En 3, 2, 1 Comenzamos Acuérdense que no hay tiempo Aquí nada más es Es cuestión de comer Lo que ustedes puedan Hablamos al guichín A huevo Preparando Su tlayudita Muy linda La neta, amigos Déjeme decirle Que estas tlayudas Huelen muy rico Y la neta El chaparro No deja mentir Sabe delicioso, eh El limón Delicioso Nada más el olor La neta también Tiene cebollita dorada Piquito de gallo Dos tipos de salsa Delicioso Déjame decirte nada más Que esta salsa verde Está poderosa, eh Aguas ahí, güey Así que asadero regional La negra Se la rifa Con sus tlayudas, amigos No solo tlayudas Hay mucho menú Pero ahorita Se la vamos a mostrar En un momento más Así que vamos a comenzar Con el reto, mira A ver, la primera mordida ¡Hala, güey! Empezamos, amigos Empieza la competencia Vamos a ver Si el Tim Fuchín Logra Muy bueno El récord del Tim Naranja Tan rico, a ver Vamos al tibetito Dame la primera mordida Ahorita baja todo chido ¿Te escuchas? Tienes mucha hambre, ¿no? O ya te trasfazaste ¿Tim Naranja? ¿Ya no? ¿Tim Negro? Carrizo, hijo ¿Te fuiste a ese equipo, hijo? ¿Qué fue el leo que te corrió, güey? No, ¿quién te corrió, güey? ¿Quién es el líder? No, ahí me corrió, güey ¡Ey! Leo, yo no lo corrí, güey En los comentarios No hay gadín ¡Corredorzín! 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 ¿Qué te pasó, tío? Mirad mis ojos, güey ¡No puedo, güey! ¡A la verga, güey! Quiero voy ¡Todo se va por el equipo Naranja, güey! Si lo vas a sacar Sáquelo, ya me voy El Huichín Chaquetín Ya casi va a la mitad De una... Te la ayuda, mano Rápido, ¿sé? A ver la vaina coquena Tranqui, tranqui ¿Ya se comió la mitad de tu vetito? Igual De la trayuda, a ver, tú, cocha Igual tú ya vas a la mitad Está muy rica, güey ¿Y el monstruo de comalapa, cómo va? Uno todavía De comalapa, dígame Ya va A rompe con la otra mitad de la trayuda La vaina coquena No, mami, ¿qué te pasó? Que verga, güey Yo sabes, güey, que ya... Que ya valí verga No sé qué le pasó, güey No sé qué le pasó, güey Murió Murió, güey El equipo negro va a toda madre La primera trayuda Uy, ¿qué te gusta la playera, güey? No le gusta la playera, güey, es obvio, güey Se la quitó basura de playeras negras Hola, amigos Tío Betito es el primer participante en Cacabarse La primera trayuda del Team Wichin Hola, mami, Tío Betito Vamos bien, vamos bien Va bien, va bien, Tío Betito Ya va la primera trayuda Va para la segunda Bien, amigos El tamaño de la trayuda Con esta va a empezar la segunda, Tío Betito Vamos a ver cuántas se va a lograr comer Porque es muy comelón, Tío Betito La verdad, sí, come bastante Y tú cocha, ¿no? Que estabas ahí, mami, mami Que tenías hambre Otra más ya Ahí está, miren ¡Otra carne asada! Otra carne asada, la cocha No, mami Es que tú lo dijiste Si te veniste para acá es para ayudarnos No para perjudicarnos Ya me vine, güey Ya me... Ya me vine Ya me vine Me va a regresarlo, güey No, güicho, güicho Que ya se llenó esta mierda ¿Qué es el carrizo que ya se llenó, güey? No, mami Coquena Va tranquila Cocha ya ¿Qué, carrizo? Otra de asada Ahí está, David Te va a caer a la boca de carrizo, amigo ¡Asada! Una asada también para mí A la verga Va con todo el güicho, amigo, David Otra de carne asada Tío Betito va para la segunda La cocha va para la segunda Carrizo también ya pidió otra Y el güicho ya va la segunda Y la coquena sigue la primera Bueno, amigos Vamos a empezar con la segunda La ayuda de mi segunda La ayuda de mi papá Ya más de la mitad de la segunda Alan con dos Carrizo dos Y dos por la segunda Así que Vamos Venga, venga, venga Ey, Leo, ¿qué pedo? No, mami Como que se me bajó la presión, güey Puta, saqué las tripas Pero... No, todo, todo, todo Lo tiene Vomití un puntero, güey Son tres la ayuda A la verga Que bueno, que te grito Es buena onda Ah, aquí están echando aire Me veo vomitando Y vine a volar mi camarada, güey Ah, no, mami Una montaña de monos que volada Y juguetito Ya va con la tercera La ayuda Es impresionante Lo que tiene tu papá, güey Ya va con la tercera Y luego que güey Ya tiene la cara Media rara Ya se está llenando Bueno, segunda ¿Y la coquena? ¿Cuánto más? Segunda Segunda Yo he besado La segunda Segunda Yo entro la tercera ¿Tu cocha cuánto más? Dos Otra de purasada Hasta ya ¿Tu cocha cuánto más? Otra de purasada, porfa A la madre ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuál reza? Tres Yo entro Impresionante que la cocha Molina afuera coma Porque allá le prohíbe Dos, tres Ya le presionó Mucha suerte ¿Cómo, cómo, cómo? Impresionante que acá coma Porque allá en la casa le prohíben Lo ponen ¡Ah, mierda! Para los que reciben la cocha Siempre rompen la dieta con nosotros Eso sí Muy bien Porque allá le prohíben todo Te están sacando tus trascitos a besos de acá, güey Porque está soltero Toda su vida ha estado soltero Pero yo te voy a hacer una cita en el canal, güey ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Ves? Y se la conseguí a tu hermano Que no la consigue a ti ¡Adiós, soledad! Amigos, el carricito El monstruo de Comalapa Va por la tercera Te la ayudita ¿Cuántas vas tú? Igual tres Tres, güey Tu besito ya va a dos y media Miren La mitad nada más Para hacer la tercera Pedí la tercera, no me ha dado ¡A la verga! Pedí la tercera Hoy sí vinieron con hambre De victoria el día de hoy Esta, esta, esta Si ganamos Se la dedico a Porque ahora es que está en el hospital enfermo No puedo venir Pero ya se va a reincoperar, ¿no? Eso sí Se comió un pepino Se le atravesó ¡Oh, my God! No manches, amigos Ya va a la tercera La tercera Y la tercera ¡No, hombre! Va fuerte el equipo negro El día de hoy, amigos Está fuerte La coquena Se ha rendido ¿Cuántas te comiste? Dos, dos nada más Dos nada más Quedó el plato vacío Así que Levantando cedilla Re-re-inicio Muchín, chiquitín Me sorprende mucho, amigos Que el huicho Traiga el alma del mincho El día de hoy Porque me está comiendo demasiado Me tenía que aferrar, güey Mi equipo hemos perdido muchas veces Y el público lo ha dicho Ya el team negro Ya casi nadie está creyendo en nosotros Pero dije Me voy a aferrar Y hablemos con mi equipo Y ahí vamos, ahí vamos Bien, bien, amigos El huicho va por la tercera El guaricho, mira el guaricho Tío guaricho Se comió tres le ayudas, amigos Tío Betito Tres La neta, sí, se la rifa siempre ¿Tú, cocha, cuántas más? Ya la tercera Ya voy terminando Ya casi, ¿verdad? Ya casi la tercera Y Carrizo Feliz La greñuda Sí, sí, ya Y pásenme una Copa Time Para festejar este triunfo La cocha igual El segundo Se va a retirarse ¿Con cuántas le ayudas? Tres Me voy tranquilo No me voy tan lleno Me pudiera entrar otra Claro que le pudiera entrar otra Hasta dos Se entra hasta lo que no se debe Han terminado el equipo Team Wichin Chaguetín Por primera vez En el canal En las competencias de comida Guicho sacó la casa Se comió Tres traídas, amigos Tres traídas, amigos Mi maestro, mi maestro Gracias, güey ¿Estás mío? No, ahí, güey, no estoy Ah, yo quiero comer Es un pedido de un cliente Ah, de un cliente Hey, gorda ¿Eras un cliente? Ah, yo pensé que den Nosotros No es que en mi vida Me había comido ni dos Te lo ayudas La verdad Una y una Quedo así No sé por qué Y súper lleno Pero yo creo que Nos mentalizamos Y me comí tres Ya no quiero nada Y quiero vomitar Pero ahorita vamos a conocer La puntuación final De ambos equipos Pues bueno, amigos Lo dejamos con esto Bueno, amigos Sinceramente Cuando hacemos este tipo de retos Es algo muy complicado Empezamos Empieza bien Porque comer rico Pero en el transcurso Ya sea Que te van metiendo más comida Ya no se disfruta para nada Vamos a darle la puntuación Y su servidor Se comió tres Tlayudas En total Del equipo Team Witch Son Catorce El único Que se comió dos De mi equipo Fue la mampa Fue la gallina Nada más se comió dos Y ahí todos Tuvimos tres Tlayudas Tres Así que Solamente amigos Hemos empatado En la tabla Al team Del meganín Estamos empatados En la tabla Aquí le dejamos La tabla actualizada Antes que nada Vamos a presentar Unos platillos Que nos pusieron aquí Aparte de las playudas En la mesa La cenarilla La negra Que se ven muy deliciosos Amigos Ahorita Lo vamos a presentar Bueno amigos Y antes que desvidamos Este video Primero queremos dar Un fuerte aplauso A la cenarilla La negra Que se la dejó Con la atención Los muchachos Excelente servicio Todo muy limpio Amigos El sabor y el sazón Exquisito La verdad si amigos 100% recomendado De todas formas Aquí estamos con Elizabeth Que le va a explicar Donde estamos ubicados En el asadero regional La negra Estamos ubicados Al lado de la Palapara de Amados Libramiento Sur Oriente Número 3125 Colonia Colonial Entre la Palapara de Amados Y la misa Una pregunta La gente que va a ver el video Pensará que solo venden La ayuda Por el resto que hicimos Tienen un extenso menú ¿Verdad? Como que tienen Tenemos la especialidad De la casa Que es hamburguesa De carne asada Te vendemos quesadillas También Volcanes De vampiros Tacos con queso Y con papa Y las órdenes De carne asada Un menú muy grande Amigos Hay un gran menú Aquí de todas formas Les voy a dejar Sus redes sociales También Para que vayan Le piquen Y si quieren hacer un pedido Ya saben Vengan aquí Pues con la negra Que venden mucha variedad La verdad La vida nueva Déjame decirte Que están muy ricas Muchísimas gracias Por el impacto Por la atención Y pues por colaborar Con nosotros Que la verdad Que es un honor Ayudar ¿No? Pues bueno amigos Así hemos llegado Al final De este bonito video Así que si te gustó No te olvides Comparte Suscribirte Y aquí va la campanita Para que te llegue A la campanita Aquí en Sobosca Es todo para amigos Yo soy Luis Luis Chau Hasta el próximo video Amigos Ganamos otra vez Papá Nuevamente Empatamos Jorge ¿Viste? ¿Si se pudo Jorge? Ah no Me estás viendo Pudimos wey Me veo en el otro video Es que Jorge No confiaba en su equipo Y mira Sin saber Otro punto Otro punto Para el equipo negro Pero venga Esto no se acaba Todavía amigos Y vamos a echarle fibra Al equipo naranja También Así que Nos vemos en el siguiente video Adiós